Encontrar trabajo cada vez está más complicado, según pasan los años hay más competencia y hay que estar más preparado. Los jóvenes podemos fortalecer nuestras oportunidades de ingresar en el ámbito laboral mediante la certificación en programas de Ofimatic. Todos sabemos usar programas de Ofimatic tipo Word, Excel o PowerPoint, y ahora tenemos la oportunidad de certificar nuestras competencias en ello. Gracias al CEGIEM podemos obtener un reconocimiento a nuestras capacidades para desenvolvernos en muchos ámbitos de la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral, garantizando la calidad de nuestro trabajo al momento de utilizar estos software, permitiendo obtener importantes beneficios como Disponer e imprimir tu certificado registrado en la plataforma virtual Consulta tu título de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. Mayores oportunidades de conseguir empleo. Mejorar tu currículum vitae. Acceder a la certificación con precio módico. No importa que seas un joven que solo ha terminado la secundaria como yo, o que estés estudiando una tecnología actualmente, o incluso que estés en pleno curso de bachillerato intensivo para culminar tus estudios. Esta es una oportunidad para todos y todas. Certifícate. Si quieres, puedes.